...derechamente, todo se va al rato, pertenece a Pedro Carcura. Televisión Nacional transmitiendo la finalísima del fútbol chineno. El estado de Antepoli sale del equipo para que baja y sea compañero de Margas en la parte central de la defensa, mientras definitivamente Mario Leite con la Capitanía a compartir el medio juego defensivo, con pesar el ofensivo lunar y el historio, y la punta de Costa Vizcoy. Colocamos con la visual, tiene que hacer muchos cambios con las intenciones de Juan Carlos González y de Mario Sánchez, pero en lo deular se va a ver. La carga, la carga, perdón, la carga va con la Ivana Castón de Catera. Villaseca le ganó recién a Pisconti, y el fútbol es de la Católica a través de Cate con Lepe. Ahí va el capitán Mario Lepe, se junta con Catera, levanta, junta del teto, y se junta con el fútbol, Alberto Federico Acosta, comienzo sensacional, festeja en el lado turno, a los dos minutos, la levantó el brasileño, y la cabeza ganadora terrible, Alberto Federico Acosta, se lleva el gol de la UD, y la Católica ahora, albergándose el título, cómo le gana Pedro Reyes, cómo le gana la estirada de Marcelo Ramírez, el Pepo, Alberto Federico Acosta, y el primer pleno del partido. Levantó templadamente el centro, Cate, ahí viene el centro derecha, muy bien, se ha vuelto el defensor, y el Beto con la firmeza habitual, no calcula bien Reyes, estaba delante del Beto, y se le mete por detrás el Beto para Mercado. Juega Colo Colo, ahí está Emerson, Emerson se quiere juntar con Bartichotto, profundo para Zambrano, la solvencia de Margas, insistencia de Fernández, va con todo Colo Colo, cuidado, ahí está Basay, salva Margas, la insistencia es del Cotosierra, ¡es de Pina! Y la derecha de Marcelo Pina. Bueno, todo lo de Colo Colo, le salió un poco recta, el hombre en pantalla, iba muy recta, no hay problema para Tato, va jugando el gran Espina, Espina profundo para Zambrano, ventaja para Zambrano, iba ganando Zambrano, Zambrano, y al final, la salida del portero Tapia, complicó a un profundo Ristán Zambrano, pero la salida realmente salvó a la valla de Tato, que era gol, buena impulsión, veloz, este hombre nuevo, Zambrano, excelente Tapia, el primer tiro de esquina, en el lado norte, sector derecho de la vanguardia Colo Colina, van todos arriba, el que saltó, y el que ganó fue el Beto Acosta, y está insistiendo Colo Colo a través de Chico Fernández, este con Emerson, el brasileño, quería juntarse con, por un hombre que estaba adelantado, que era Pedro Reyes, y Colo Colo es tomado, un pelo a contrapié, porque va Osorio, va Visponte y el Beto Acosta, siempre Osorio, Osorio se llena de amas, Osorio, ahí está en cámara, Alejandro Osorio, Visponte con Osorio, va profundo el Beto, siempre Osorio, por la derecha Lunari, llega Caté, Caté profundo, Caté y la delegonada, no se le dio la rodilla, el gol de Osorio, el gol del eterno, del siempre vigente, David Nazareno, Visconti, ahí apareció Visconti, el error del portero Ramírez, el gran desborde, lo más del brasileño, Caté, Caté y la gente, Caté y el asistente, Visconti el goleador, Católica está más cerca, porque está ganando en los 23, por 2 a 0 a Colo Colo, ahí va Caté, está como para tirar, pero le pega con la pelicera, viene el centro, en el vuelo no le da, pero la desvía justo un pelo, y al perfilarla, le pega a Pedro Rey en la pelota, ahí va Caté, vuela y no desvía, pero que muy poco, le da a Rey, y que iba a rechazar, y le queda ahí, flotando, bollando, dando botecitos, para ganar el campeonato, el centro, el vuelo, el rebote, y la llegada, Visconti, 23 minutos, la tranquilidad para Católica, estaba aguantando, y jugando al contragolpe, ¿dónde está este contragolpe? La asistencia de Minari, para Caté fue notable, la apertura para Caté fue sensacional, Colo Colo quiere, Colo Colo gusta, ahí va Marzai, Tapia, sencillamente sensacional, el portero Nelson Tapia, poniéndole esa cara, de angustia, de Pino, y Uvasai, entra el tapado, y boméanlo, tira bien, pero manotea, Tapia, en gran momento Tapia, es el segundo tiro, que tiene a favor de Católica, va a decir, que me acordé, del tiro de Santa, del otro día, y la gran tapada de Tapia, en ese mismo arco, fue muy parecida, a la jugada, con la diferencia, que ahí la tiró para arriba, el portero, y arrancó Alberto Federico Acoste, tengo más que alguna duda, respecto a la decisión, después, lo atropelló Ramírez, no le cree, lo va a pulsar, lo va a pulsar a Ramírez, una situación conflictiva, como para ver, toda la jugada, está con la, está con la tarjeta roja, en la mano Peña, y Colo Colo, P, controlado, protesta con razón, te pega un golpe con la mano, si, te pega un golpe con la mano derecha, parece que, podríamos intentar incluso, esa repetición es muy buena, pero podríamos, esa no es tan mucho, mal cobrado, fue de juego, absoluta agresión, director, Reinaldo Sepúlveda, ¿no podría transmitir, la repetición en cámara normal, en algún momento, se puede o no? Perdone la, la, la inquietud, si hay alguna reiteración, con cámara normal, se la agradecería, porque siempre es bueno, para ver, la, la, es distinto, se dan cuenta, que es distinto en cámara normal, es de verdad, es mucho más violento, haciendo suerte a su compañero, Claudio Arbizo, vamos a intentar ahora, calma, calma, le decía, Marcelo Cuenzo, solamente para saber, qué pasó, no quiere hablar, Marcelo Ramírez, está muy molesto, suponemos que también, el descontrol en el que se encuentra ahora, no hace oportuno, en las declaraciones, adiós, Arbiza es el jugador, que tiene más alto, el umbral del dolor, en el plantel Colocolino, el tipo que más soporta el dolor, dentro de la plantilla de Colo Colo, es Arbiza, y mi guardia médico, Rojas, en la salida, y mucho menos, de lo que correspondía, apenas, dos minutos cincuenta, de tiempo agregado, tres minutos, y Espina le sigue reclamando, le reclama por el reloj, reloj de arena, desde el profesor Mariano Peña, 2-0, gana Católica, expulsado Ramírez, Bacate, volando, rumbo al norte, se junta con Visconti, y la Junta, el Beto le va a ganar a Arbiza, hay que ir, le tiene que mostrar una amarilla, por lo menos, por lo menos, para mi gusto, último hombre, peligro de gol, era Rojas, tiene razón, el Beto Acosta, desde mi, modesto, punto de vista Acosta, ahí va, muy bueno, pasa Visconti, va, y fue adentro, esa es la otra duda, que me salta ahora, que no fue estar afuera, veamos, absolutamente adentro, ese penal de Arbiza, lo cobra un metro, más allá de la raya, hay un penal de Arbiza, va al Beto, dentro del área, absolutamente lo derriba, o sea, penal y expulsión, no hubo ni expulsión, ni penal de amarilla, un error, él le está dando vuelta, cuando, ahí está la mano, estuvo bien expulsado, Ramírez, y él le da vuelta, lo que fue, le da vuelta, lo que fue, el penal, clarísimo, Arbiza, sobre, ahí tiro libre, favorable a la Universidad Católica, ahí va, Vistonti, y salvó la barrera, el fútbol, sigue siendo, para la UC, el partido, pudo haberse sentenciado, con ese penal, pero, Peña, quiso ponerle, más en la zona, descubriendo, lo que se nota Arbiza, como rectifica, Arbiza, ante la presencia, del hombre que presionaba, y ahora, que es un jugador de Católica, reseductivo, Pizarro, le duele muchísimo, la rodilla, llega el árbitro a su lado, el de medias negras, muy complicado el arbitraje para Peña, anduvo bien hasta el momento de la expulsión, a ver, veamos esto, se la deja al Beto, que la pierde, y estuvo bien, fíjese, porque la cobra, y el logra salvar, Ángel, el chico, Torio, muy bueno, que el café, el café siempre aparece, y el Torio, que no ha descenado, Arbiza, un recable, lo de Pedro Reyes, el Nortino, y su magia, en el área chica, quiere salir Colo Colo, cuando reiteramos en pantalla, lo de Caté, muy bien, lo tuvo Caté, y ahí tiró, no es una tónica de la, espina, el coto, espina, que bueno, Pasay, el gol, Pasay, se le dio mucho, quiere final, Pasay, no repare, en primera instancia, se lo perdió Colo Colo, se quedó tapio con la pelota, hay tiempo para la repetición, está jugando Solio, contra Bartichota, ahí está Sergio, ahí va Pasay, no va a hacer nada, otra para Fernández, pero vivió Rojas, y un aire lo pudo, gana Rojas, y se manda Rojas, al frente Caté, Rojas, muy bueno aquello, con Basay, Basay siempre, Basay, Margas, rebote en Tarragués, Basay, Margas, Margas, ahí muy bien, Basay, lo tenía de cabeza, todos los defensores, finalmente Margas, tira el tiro de tiro, Colo Colo presiona, Colo Colo busca, Colo Colo quiere, es un sexto tiro de esquina, con el coto, arriba Basay, lo pudo con Margas, el chico Solio, Católica, ha perdido, consistencia, coordinación, para Tichotto, por la derecha, para Sergio, que se puede pasar cualquier cosa, miren lo que hace, Basay, como anticipó Basay, miren, Buker, jamás, te olvidaremos los cruzados, un tapado, es mucho puro, es un atapé, se la dieron, tres metros adelante, y ya la alcanza, tiene un motor en las piernas, miren como llega Lunari, aquí se sentencia el partido, lo hace así, lo dije, Católica es campeón, Ricardo Gabriel Lunari, se saca la camiseta, como ímbolo del triunfo, ahora sí, ya no hay más angustia en la garganta, ahora sí, que se pueden parar, ahora sí que los veo los cruzados, aquí están, se va por nosotros, gritando el gol de Lunari, se acabaron las operaciones, se acabaron las operaciones, apareció Lunari, sentenció el partido, Católica 3, colo a colo 0, faltando, nueve minutos para el final, le digo, que Católica es campeón, después de diez años, Lunari, y pico el gol, otra alimentación de Caté, pasa atrás, profundo, tiene amarilla Lunaria, Lunari una tremenda, tremenda jugada, ahí está Caté hacia atrás, expulsado Lunari, combina Lunari, se saca un gol, qué bueno, qué jugada, y Lunari, no le importa que lo expulsen, está con la camiseta, se va feliz, a dar la vuelta olímpica, en solitario, se abraza con los hombres del banco, Lunari, sentenció la final, el 3 a 0, a los 36 del segundo tiempo, entonces, llegó a la raya, parecía un desperdicio, habían combinado con Pérez, podría haber tirado a alguien, y no tiraron, él, el 4, gran jugada, Neira, Neira, el 4 a la pelota, Chico Neira, era bueno, todo lo de Colo Colo, con Neira como protagonista, y no solo le pegó puntazo, muy abierto, la presa de la Católica, y voy a puntazo, estamos con el tiempo, de reglamento encima, Bernardo, 4 minutos y medio, Fernando Carballo, el notable técnico de la UF, nunca le hicieron 3 goles, a Colo Colo en el campeonato, terminó invicto, recordemos, Católica ahora le gana, por 3 a 0, le había quitado, el invicto a Católica, en la fecha anterior, y le devuelve la mano, a la Católica, y le hicieron invicto a Colo Colo, ninguno de los dos, terminó sin perder, el campeonato de Aperton, Fernández, en la última presión, de Colo Colo, a un minuto del término, amigos telespectadores, el arranque de Neira, contra la banda derecha, le doblan la marca, por allá quien va arriba, va arriba Basay, Basay la toca, llega a Espina, no salía bien Tapia, todo es bueno para Católica, salió un buen bien Tapia, pero ya no se lo sale, fue sobre el hombre, que atacaba, y manoteó la pelota, cuando manoteara, si, la manoteó a él, cuando entraba, sobre Lucas, disculpenme, correcta, la rectificación, ahora hay tiro libre, para Universidad Católica, porque queda, un hombre en el piso, que es Javier Margas, los suplentes, de Universidad Católica, abrazados, la imagen del triunfo, la derrota, la eterna imagen, del deporte, con su cuerpo hermosa, apasionante, dramática, la competencia, el enfrentamiento, todo lo que implica, una pista deportiva, séptima estrella, para Católica, el centro de Espina, y también, son Patia, imbatible esta noche, 49, 54, 61, 66, 64, 67, y esta noche, y 97, señoras y señores, Universidad Católica, es el legítimo, campeón del fútbol chileno, atención, el fútbol,